La Asunción de la Santísima Virgen María Queridos hermanos y hermanas, Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Hoy es la fiesta de la Pascua gloriosa de la Madre del Señor. Hemos escuchado en la segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta a los Corintios, que Cristo resucitó como primicia de todos los muertos, a quien seguirá después toda la humanidad redimida, pero cada uno en su orden. En esa muchedumbre inmensa ocupa un lugar privilegiado la Santísima Virgen María, la primera criatura que vive ya en plenitud el misterio de la Resurrección de Jesús. Sin embargo, la Virgen María ha tenido una historia, y el Evangelio que hemos escuchado hoy nos permite acercarnos un poco a esa historia. Y yo les propongo que la contemplemos en esta fiesta suya como Nuestra Señora del Camino, Nuestra Señora del Encuentro y Nuestra Señora de la Alabanza. 1. Nuestra Señora del Camino Dice el Evangelio que María se puso en camino y se dirigió con prontitud a la región montañosa a una población de Judá. 2. Iba apresurosa la Virgen a la casa de su prima Isabel para ayudarla en sus meses de embarazo. 3. Es el primer viaje de María del que habla la Escritura. 4. Más tarde viajará embarazada de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús. 5. Luego tendrá que irse al exilio a Egipto para salvar al niño del rey Herodes que quería matar. 6. Subirá también muchas veces a Jerusalén para la fiesta de la Paz, hasta subir un día a la Ciudad Santa siguiendo a Jesús hasta el Calvario. 7. Todos estos viajes que realizó la Virgen fueron difíciles, riesgosos y hasta dolorosos. 7. La Virgen transitó por montañas en medio de gente extranjera y exponiéndose a muchos peligros. 8. La Virgen María es Nuestra Señora del Camino. 9. Ella sabe de incertidumbres y fatigas, por eso podemos contar siempre con ella en nuestro caminado. 9. En los senderos más oscuros y en las travesías más riesgosas de la vida, 10. Allí está María, a nuestro lado, como compañera de viaje y madre bondadosa. 10. Nuestro pueblo se parece mucho a la Virgen María porque no se cansa de caminar. 11. Aún en medio del miedo y de la incertidumbre, cargando su pobreza y padeciendo la injusticia, 11. Nuestro pueblo camina siempre. Por eso nuestra gente ama tanto a la Virgen María y la siente cercana mientras camina por la vida. La Virgen nos enseña que hay que caminar con el corazón lleno de esperanza y con la confianza puesta en Dios. Así el camino se hace más llevadero, 11. Crecen nuestras ilusiones a medida que caminamos y descubrimos al mirado que caminar es ir ya alcanzando la meta deseada. También la Virgen tuvo que caminar y abandonar su tierra e ir al exilio con todo lo que ella implica de incomodidad, inseguridad y pobreza. No podemos dejar de pensar en tantas personas, hermanos y hermanas nuestras, que han abandonado su tierra para poner a salvo su vida frente a poderes espóticos y represivos. En el sufrimiento del exilio, allí también está María, tendiéndonos su mano y consolándonos con su amor maternal. Mirando a María en tierra extranjera, con el niño Jesús entre sus brazos y mirando a nuestro pueblo exiliado que no se cansa de abrir senderos hacia el futuro, tenemos la certeza de que a pesar de tanta dificultad y tanto dolor, todavía hay motivos para la esperanza. Dios está en la debilidad de los amenazados, no en la seguridad de los poderosos. Según Nuestra Señora del Encuentro Dice el Evangelio que al término de su viaje por las montañas de Judá para visitar a su prima, María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entra, atraviesa la puerta de la casa y saluda. Es todo un rito inicial que María cumple con gran discreción. Las visitas y los encuentros auténticamente humanos no se improvisan. Visitar es entrar en el espacio personal y familiar de los demás y esto exige sumo respeto, capacidad de admiración y mucha discreción. Si se llega a la intimidad y a la casa de los demás, derribando muros y puertas para atropellar y robar, no se produce ningún encuentro, solo se generan dolor y miedo, resentimientos y heridas. La Virgen María nos enseña cómo encontrarnos entre nosotros para crear relaciones humanas y respetuosas. Ella visita a su prima Isabel para atenderla y ponerse a su servicio, para estar a su lado y ayudarla. La Virgen nos muestra de este modo que ella es de verdad la sierva del Señor, pues quien vive para Dios lo demuestra viviendo para los demás. Dice Pablo que la fe se manifiesta por el amor. El verdadero encuentro es para buscar el bien de las personas, no para maltratar. Es para servir, no para humillar y producir dolor. Que la Virgen María nos enseñe la cultura del encuentro, en donde nadie es descartado, ofendido o humillado, sino que todos somos necesarios, respetados y valorados. Basta de palabras de odio que dividen y hieren. Basta de autoritarismos irracionales que pretenden crear sociedades de pensamiento único, donde disentiren un delito. Basta de acciones represivas que impiden la libertad de expresión y atropeyan los derechos humanos. Una sociedad no se puede construir sobre el respeto y el despojo de la dignidad y de la libertad de las personas, ni sobre agresiones y allanamientos. Tenemos que aprender a encontrarnos en un modo más humano, con sumo respeto y mucha caridad. Es posible vivir en armonía y tolerancia, aún en medio de una sana diversidad social y política. La Virgen María, Nuestra Señora del Encuentro, más grande de todos, nos acompañará siempre en nuestro esfuerzo por convivir en paz y justicia. 3. Nuestra Señora de la Alabanza En el Evangelio de hoy, después del saludo de Isabel, María entona un hermoso canto de alabanza al Señor, conocido como el Magnífica. Es la única oración que conocemos de la Virgen María y es como el reflejo más puro de su corazón. En esta oración, la Virgen no pide nada, solo canta gozosamente la grandeza de Dios y agradece lo que Él ha hecho por ella y por su pueblo. Su oración inicia así, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su cielo. La oración de alabanza nace de la memoria agradecida del amor de Dios. Alabar es reconocer y agradecer gozosamente la misericordia del Señor. La Virgen María sabe alabar a Dios, pues se ha visto envuelta en su ternura e inundada de su brazo. Lo alaba, dice ella, porque Él ha puesto sus ojos en su pequeñez. Lo primero que María nos enseña es algo tan sencillo como dejarnos mirar por Dios. Cuando vivimos con la conciencia de estar siempre bajo la mirada tierna, misericordiosa y providente de nuestro Padre Dios, el corazón se serena, la vida se ilumina, el miedo se aleja y no nos sentimos nunca somos. María continúa su oración diciendo, desde ahora me llamarán dichosa toda la generación, porque ha hecho grandes cosas por mí el que todo lo pueda. María alaba a Dios, libre de la ansiedad y de la inquietud que nace del egoísmo, del orgullo y de la búsqueda de los propios intereses. María alaba a Dios con la serenidad profunda de quien se sabe acogida y bendecida por el amor de un Dios que colma todos sus deseos. La Virgen nos enseña lo que Dios puede hacer en una persona que se ama con inmensa fe y docilidad a Él. Hace bien acostumbrarnos a alabar a Dios agradeciendo su amor. Esta oración pacifica el corazón, nos llena de alegría y nos da entraña de misericordia para consolar a los demás. Nuestra Señora del camino, Nuestra Señora del encuentro, Nuestra Señora del alabanza, En esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María celebramos que el Cielo no es lejano, ni frío, ni desconocido. Y ahora en adelante, el Cielo tiene un corazón de madre que palpita con amor cuidando de todos nosotros. Desde el Cielo, la Virgen María nos asegura que la belleza, la verdad y la ternura son en el tiempo y en la eternidad más fuertes que la maldad, el egoísmo y la mentira. En María intuimos con nuestra fe la glorificación a la que todo el cosmos está llamado al final de los tiempos, cuando Dios será todo en todos. Amén. Amén.